Estil y sentimiento, que engrandece nuestro Santiago, ¡Famelita Poma! ¿Qué pasó con el saxo? Seguro que le dijo su suegra, porque está tocando hasta la hueva ¿Hasta la hueva? Sí pues, hasta la hueva ¡Ja, ja, 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 ja! Vecina, dile a mi suegra, que le devuelvo a su hijo Vecina, cuéntale a mi suegra, que se lo devuelve a su hijo Otro es un cariñero, que me rachó, así hubiera sido su herido No sabe hacer con el jabón, solo sabe tomar su cervecita Vecina, dile a mi suegra, que le devuelvo a su hijo Vecina, cuéntale a mi suegra, que se lo devuelve a su hijo Otro es un cariñero, que le devuelvo a su hijo Hace día, sí hubiera sido su herido No sabe hacer un jabón, solo sabe tomar su cervecita Desusado y gastado, arriba y abajo Ahora quieres devolverme, por usado y gastado No le digas nada, me suegra Vecina, dile a mi suegra, que le devuelvo a su hijo Vecina, cuéntale a mi suegra, que se lo devuelve a su hijo Mientras me mando trabajando, mi suegra anda preguntando Que su herido se sacrifica, para compracerme mis caprichos Mientras me mando trabajando, mi suegra anda comentando Que su herido se sacrifica, para compracerme mis caprichos Mientras me mando trabajando, mi suegra, que se lo devuelve a su hijo Y allá, trabajadora Llévate, llévate, a tu hijo No quiero hombres con marines Te lo devuelvo a tu hijo Para tus hijas amantando Llévate, llévate, a tu hijo No quiero hombres con marines Te lo devuelvo a tu hijo Para tus hijas amantando Ay, guapaína Si tú no quieres, otra quedará Y a ella sí Toma que te doy, toma que te doy Toma que te doy, que te sigo dando Toda la noche Y ahí te arrepentirás ¡Ya lo verás!